¿Qué tal buscadores de la vocación? Esperemos que estén orando por la conversión del mundo Hoy tenemos un video muy especial Pongan mucha atención Ok, todos necesitamos ayuda para descubrir nuestra vocación ¡Mucha ayuda! Por eso, hoy vamos a hablar de una persona muy especial Experta en el tema La Santísima Virgen María Como hemos hecho en otros videos Primero, entrevistaremos a algunas personas para saber ¿Qué piensan de la Virgen María? Ustedes adoran estatuas y pinturas Según mis estudios, la Virgen ni siquiera existió Es un símbolo creado para producir cohesión social Esas ideas no son nada correctas Veamos quién es la Virgen María en verdad Ok, ok, pero ¿Quién es la Virgen María? La bienaventurada Virgen María es madre de Jesús de Nazaret Siendo Jesús Dios, ella es la Teotocos La madre de Dios Fue concebida sin pecado original y elegida por Dios Para concebir a su hijo único por obra y gracia del Espíritu Santo Ella es el primer sagrario de la verdad eterna Que se hizo carne para redimir a la humanidad Por Eva se cerraron las puertas del paraíso a los hombres Y por María han sido abiertas de nuevo Temida por Satanás debido a su estado de gracia plena La Virgen María también es nuestra madre Poderosa intercesora ante Dios Y defensora ante las acechanzas del maligno Y acerca de todas esas ideas incorrectas que hay acerca de la Virgen Mucha gente piensa que adoramos a la Virgen como si fuera Dios Pero no es cierto La veneramos con respeto y amor Lo cual es muy diferente Y no adoramos estatuas Sus imágenes son símbolos de ella que nos la recuerdan y la hacen presente Como la fotografía de tu mamá Y la Virgen sí existe Antes de ser asunta a los cielos Vivió aquí en la tierra como todos nosotros Ella no es un mito ni un simple símbolo Es real, está viva y está con Dios Animándonos e intercediendo por nosotros, sus hijos María nos enseña una lección muy importante Para vivir mejor nuestra vocación Ella respondió al designio de Dios con un profundísimo acto de fe Al decirle He aquí la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra De esta manera presenta su vida a Dios como una hoja Para que en ella escriba según su designio Cuesta trabajo vivir la fe y responder a Dios Pero nuestra mamá del cielo siempre está ahí para animarnos Ella es maestra de fe Pero, ¿cómo nos trata María? María es como tu mamá cuando habla con tu papá para que te deje salir con tus amigos Si sabes cómo no Mamá, mamá, por favor, dile a mi papá que me deje ir Está bien, mi hijo, déjale, le digo, tú tranquilo María es también como tu mamá porque, aunque te hayas equivocado o hayas sido grosero con ella Siempre te recibe con amor y paciencia Mamá, perdóname, te prometo que no lo voy a volver a hacer Ya, hijo, no te preocupes, te voy a hacer tu comida favorita Gracias, madre Es intercesora ante Jesús y madre de misericordia Bueno, para terminar Recuerden que María, aun siendo la criatura más perfecta Es también la más humilde Así como ella, aprendamos a ser dóciles al llamado de Dios Que nos invita a vivir siempre según su voluntad Y no olvides rezar el rosario Si te gustó este video, compártelo Y si no, también Hasta la próxima Hasta la próxima